El anime fue y sigue siendo un fenómeno, un escape necesario. A pesar de esto, el cariño profundo hacia este tipo de animación puede ser asimilado por la triste obsesión que distorsiona las cosas que no necesitan ser más o menos de lo que son, para que sean o sigan siendo. La cantidad de información acerca del tema es menor de lo que puede ser en especial para el público hispano, ya que la historia, su evolución, el aporte individual, son opacadas por saber si esta obra es mejor que la otra. Un espacio que al parecer demasiado compacto, donde el que de bueno tienen ambos, se queda sentado afuera, mirando una puerta que no parece abrirse por ahora. Desde mi punto de vista, esta percepción es maleable, no con el tiempo, sino con lo imprevisto. Este es Sylvian Reault, en ese momento un periodista francés, que tendrá una oportunidad de permanecer en la historia gracias a la iniciativa de Hiroko, una animadora japonesa que, por así decirlo, tocó las puertas que, según las fuentes, permanecieron cerradas con excepción de una. Un indicio, más que una premonición, guarda una entrevista de un periodista que prefiere escribir las respuestas en vez de grabar al entrevistado. Al día de hoy, quizás no parezca una buena decisión. Lo que sí parece una buena decisión, fue el tomarse una foto con el entrevistado. No solo le servirá de prueba a quien no le crea que estuvo con el mejor director de animación japonesa en los últimos tiempos, es la evidencia de que mientras se pueda observar lo que ocurre afuera, que las puertas se abran es cuestión de la persona tras ellas. El tiempo seguirá su curso. Las puertas se abren para cerrarse hasta nuevo aviso. Hoy es hora de irse, aunque no todos lo ven así, incluyendo a un conocido suyo y nuestro. Gracias por ver el video. ¡Gracias!